Hola y bienvenidos a la cuarta sesión de este curso completo de francés en Dave Languages. ¿Cómo se preguntaría qué impresión tiene? ¿Qué impresión tiene usted? ¿Qué impresión avez-vous? ¿Y cómo sería entonces? ¿Qué impresión tiene usted de la situación política y económica en Francia? ¿Qué impresión avez-vous de la situación política y económica en Francia? ¿Qué impresión avez-vous de la situación política y económica en Francia? Si a esta pregunta se le quiere agregar en el presente o en este momento se puede decir A présent Para preguntar qué clase de o qué tipo de Habíamos visto que se decía ¿Qué clase de reservación tiene para mí? ¿Qué sorte de reservación tiene para mí? ¿Qué clase de reservación tiene que para esta noche? Quelle sorte de reservación voulez-vous pour ce soir? Pequeño en francés se dice petit. La e no es tan abierta como una e en español pé, sino un poco más cerrada. Peu. Y la t del final no suena. Por lo general las consonantes que van al final de una palabra no suenan. Aunque hay unas excepciones de consonantes que sí suenan al final, que veremos más adelante. Pero en este caso, petit, la t del final no suena. ¿Cómo se diría? Es muy pequeño. C'est très petit. Entonces, muy es très. Es muy pequeño. C'est très petit. Y para decir demasiado, demasiado sería trop. Trop. La p, que es una consonante igual al final de esta palabra, no suena. Sería trop. Entonces, como se dice, es demasiado pequeño. C'est trop petit. Tarde en francés es muy similar. Sería simplemente sin la e. Pero la d del final no se pronuncia. O sea que sería tard. Tard. Cómo se dice entonces, es muy tarde. C'est très tard. C'est très tard. La r en francés es una r que se produce en la garganta. Es un movimiento similar al de hacer gárgaras. R. Très. Tard. Al principio nos puede sonar un poco exagerado o raro, pero así es como se pronuncia, entonces así debe ser. Très. Cómo se diría, es demasiado tarde. C'est trop tard. Cómo se dice, es demasiado para mí. C'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Pequeño entonces se dice, petit. Para decir pequeña, o sea la versión femenina de esta palabra, se le agrega una e. Sería petit. La e del final no suena. Sino que ahora suena es la t. Petite. Ya que por lo general cuando va una e al final en francés no se pronuncia. Sería petit. Entonces tenemos que pequeño es petit, sin pronunciar la t, y pequeña, petite, pronunciando la t pero no la e. Petite. Grande en francés sería grand. Grand. La n hace que la a suene nasal. Grand. Y la d no suena. Grand. Y esta palabra grande en francés tiene masculino y femenino. Para la versión femenina sería, grande. En este caso si suena la d. Grande. Entonces grande masculino, grand. Y femenino, grande. Para decir, él es, o él está, porque es el mismo verbo, se dice, il est. Il est. Al igual que con c, la s y la t no suenan. Il est. ¿Cómo se diría entonces, él es grande? Il est grand. Il est grand. Y eso es lo que se usaría para decir, él es alto. En francés se diría, él es grande. Il est grand. Y para decir, ella es, o ella está, sería, él, es. Él es grande. Entonces, ¿cómo sería, ella es grande o ella es alta? Il est grande. Il est grande. ¿Cómo se diría, ella es pequeña? Il est petit. Il est petit. De acuerdo a estas reglitas de pronunciación que vimos, ¿cómo se pronunciaría esta palabra? Sería, vit. La V suena, v. Es un sonido labiodental, o sea, que los dientes de arriba se juntan con el labio de abajo, como una F, pero se pronuncia, v. Vit. Y la E no suena, pero sí suena la T, vite. Esta palabra significa rápido, o rápidamente, vite. Entonces, ¿cómo se diría, es muy rápido? C'est très vite. ¿Cómo sería, es demasiado rápido para mí? C'est trop vite pour moi. Hablar, como habíamos visto, es parler. Parler. La R del final no suena, solo suena la E. Parler. Y para decir, usted habla, sería, vous parlez. En este caso también suena parler, pero al final se escribe EZ. Vous parlez. ¿Cómo se diría, entonces, usted habla? Habla demasiado rápido para mí. Vous parlez trop vite pour moi. Vous parlez trop vite pour moi. ¿Cómo es el verbo ir? ¿Cómo es el verbo ir? Aller. Entonces, igual que con parler, la R al final no suena. Aller. Entonces, ¿cómo sería, usted va? Vous, allez. Pero en este caso, la S de V se junta con la A y se pronuncia, vousale. El sonido que da A y la S es un sonido, zz, vous allez. Y lo mismo se escribe EZ, porque aquí ya está conjugado el verbo con vous. Vous allez. Entonces, ¿cómo se diría, usted va demasiado rápido para mí? Vous allez trop vite pour moi. Vous allez trop vite pour moi. Bueno, hemos llegado al fin de la cuarta sesión de este curso completo de francés en Dave Languages. Para estar conectados con mi contenido, les recomiendo suscribirse a mi canal presionando el botón Suscribirse. Si les gusta esta nueva forma de aprender idiomas, denle clic en Me Gusta. Y no olviden compartir esta información con otros que también se puedan beneficiar.